El porcentaje de personas que viven con VIH aumenta cada día. Debemos brindarles atención con calidad y calidez. En el hospital se atienden a todos los niños, hijos de madre VIH positiva. Todos son una prioridad para ofrecerles una mejor calidad de vida. Una persona con VIH tiene la misma necesidad de atención que la población en general. Una mujer con VIH que está embarazada puede prevenir la transmisión del VIH a su bebé con nuestro apoyo profesional. Tú también puedes ser parte de la solución. Recuerda, el VIH es una enfermedad viral y no un juicio moral. En Cochabamba hay profesionales que atienden a personas con VIH. Como profesional de salud, tú también puedes hacerlo.